¿Qué pasa manes? Yo soy Loco23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo bastante especial porque me lo lleváis pidiendo mucho, mucho, mucho tiempo y es básicamente que os enseñe un poco la cueva lo que yo tengo aquí, mi setup, donde grabo, donde edito, donde hacemos los directos, donde bueno básicamente ahora mismo con todo esto del coronavirus, donde paso el 85% del día y bueno pues os voy a enseñar un poco lo que tengo por aquí, como lo tengo montado y bueno cualquier duda que tengáis abajo en la caja de comentarios pues os puedo responder por si me dejo algo, por si tú ves algo que dices, uy ¿qué es eso? Preguntas ahí abajo y yo te respondo si os molesta este vídeo os invito a que dejéis ahí un pulgón arriba, que os suscribáis si sois nuevos que activéis la campanita y bueno pues tenéis abajo mis redes sociales, Twitter, Twitch, Instagram, todo por si me queréis seguir voy a empezar por la entrada, voy a ir luego acercándome ya a lo que es la zona de operaciones y nada pues empezamos ya del tirón lo primero que lo tengo aquí apartado, ¿vale? ahora mismo porque voy a hacer directo y no quiero que salga es este foco, ¿vale? este foco es un Newer, no sé si valió creo que 50 pavos o 60 y es el que utilizo cuando grabo de pie, que se ve este plano desde aquí más o menos, ¿vale? pues es el que utilizo, tiene una luz blanca, también puedes cambiarle todo este exterior y te da luz si quieres un poco más de tonalidad piel o así entonces bueno, ese foco, yo os digo, lo voy moviendo cuando grabo, cuando no grabo, lo saco, lo guardo y demás aquí, bueno, tengo un cuadro del Sporting, un cuadro de yo de guaje con el pito abelardo y un póster de Goku, si se quiere enfocar la cámara estaría genial, ahí está luego, ¿qué tenemos aquí por donde entramos? ¿vale? tenemos una mini colección de Funko, ¿vale? los tengo aquí un poco separados, donde podéis ver, pues yo que sé, aquí tengo este muñeco de Groot aquí tenemos unos pocos de Dragon Ball con algunos superhéroes más, una cabeza espirar bueno, estas luces, que estas luces se pueden cambiar de color, van cambiando de hecho solas aquí tenemos un poco temática Star Wars, ¿vale? que esto, bueno, esto de hecho es una botella de agua, si os fijáis pero bueno, como me mola, pues ahí está, y aquí arriba todo, pues de Harry Potter, ¿vale? desde Funko, hasta los libros, pasando por, bueno, esto es el sombrero seleccionador que, pues te dicen qué casa te tocaría ir, un par de estados que tengo ahí, y bueno, pues más Funkos de Harry Potter todo esto lo suelo ir cambiando, ¿vale? de vez en cuando, pues cambio de una balda para otra o cambio los Funko, porque tengo más por aquí arriba, y bueno, pues los voy cambiando y según Baburra, pues cambia la habitación estábamos ahí, bueno, lo que os dije, en este plano que tenemos aquí esto básicamente es una máquina de climatización, te da frío o calor según se lo pidas si tienes calor, le pides frío, si tienes frío, le pides calor, es muy buena, muy baja sobre todo en verano cuando le metes el aire acondicionado aquí, camiseta del Guaje Villa, ¿vale? del Mundial que ganamos y ahí la veis dedicada, la tengo marcada porque, bueno, creo que es la camiseta más valiosa que tengo ahora mismo y bueno, pues de locos y aquí, bueno, pues tenemos la carta de Villa, ¿vale? que me la consiguió Rodri Faez cuando fue a Nueva York a grabar con él aquí dedicada y tal, con el Pusha Sporting y tal y esta es otra que me mandó EA Sports de la que sacó el año pasado de Flashback en FIFA 19 esto, bueno, esto me lo mandó EA también, que básicamente eran dos códigos estos los sorteé en Instagram, por eso os digo que me sigáis en Instagram, que a veces pues sorteo cositas tengo ese y tengo este, ¿vale? bueno, esta caja aquí que guardo pues mandos y movidas un libro que estoy leyendo, la gorra, bueno, esta libreta donde apunto lo que se me ocurre y siguiendo por aquí, bueno, pues tenemos, mira, fijaos, otro funko de Harry Potter esto es en la metric, ¿vale? esto es como una estación que te va diciendo lo que le pidas, ¿vale? tú le metes el código y te dice pues desde los seguidores que tienes Instagram, bueno, pues aquí pues te pone un cartel de Las Vegas tienes radio, tienes despertador, el canal de YouTube cuenta atrás por si quieres poner de una alarma, lo que sea el Spotify lo puedes escuchar, la temperatura, la hora lo tienes todo aquí, ¿no? más funko por ahí arriba y por aquí pues seguimos y tenemos básicamente esto de cuando fui a New York, ¿vale? del Madison Square Garden, que fui allí a ver un partido esto es una pelota firmada por el guaje de un reto que hice con Buller y Mini Buller de cuando fui a ver el fantasma de la ópera Broadway bueno, una hucha de DAF, una bola de Navidad de New York aquí pues otro recuerdo de New York, de New York de cuando estudié en Toronto, de cuando estudié en Escocia y esos botes que veis por ahí atrás, pues guardo que si cables, mandos, adaptadores todo lo que pueda necesitar, ¿vale? y ahí, bueno, pues una claqueta de luces, cámara y acción aquí en esta botella de estantería tenemos este que es el trípode que suelo utilizar para grabar pues cuando me pongo a grabar ahí, lo pongo, este trípode algunas cajucas que me gustan a mí de Siroco por ejemplo del modelo Kick-Off, del modelo de la vida moderna de la Siroco, del Sporting, un Karman que, bueno, de juguete me hace gracioso además Siroco, por aquí tenemos, esto es para colgar los cascos lo que pasa que ahora los tengo ahí, porque os voy a usar ahora que de hecho tenemos aquí el directo preparado, que tengo que arrancar ahora está aquí la peña ya toda nerviosa, el último directo de Wicombe, ¿eh? ojito, bueno aquí ponemos los cascos, bueno, aquí un bote de sobrante y aquí pues todos los juegos que tengo de Play y alguna peli, ¿vale? Final Fantasy el Dragon Ball Fighter el Grand Theft Auto, Sombras de Mordor el NBA, el 2K20 God of War, el otro Final bueno, y pelis, pues ya veis Star Wars, Harry Potter tenemos más de Harry Potter, El Padrino, Parque Jurásico y bueno, pues más aquí tenemos este, este Funko es la clave, ¿vale? el de Neo, este creo que está extinto, ¿vale? este vale una pasta que flipáis bueno, un mitico vender me representa con la birra el detallín que venía con la edición de Final Fantasy ¿vale? está bien chido vale, por este lateral tenemos la cama una cama normal aquí una caricatura mía con el mariscal una caricatura mía que hice en Edimburgo y esto es un cuadro que me regaló Sara por el aniversario de hecho ahí tengo la foto de Sara en la graduación que no sé por qué refleja la luz pero bueno, ahí está Sarina ahí la foto de cuando de Guaje me fotografié con el Sporting la misma con la Velardo pero aquí con todo el equipo aquí otra foto con Sara en Nueva York que pues me ha gustado mucho esa foto y me la regaló luego por aquí, bueno, esta caja que es lo mismo aquí guardo que si gafas de cascos todo lo que se me ocurra los míticos bolis que necesitamos todos la Switch que la tengo cargando Animal Crossing mucho y por aquí por encima tenemos pues más adornos del Sporting fútbol americano unos pins bueno de todo esto y la Play ¿vale? que la tengo aquí ¿por qué? porque la tengo en este soporte vertical Play echa el calor por arriba ¿vale? entonces aquí cuando me calienta mucho y yo tengo calor abro la ventana y sale el calor directo o sea aquí y esto cuando veo que calienta mucho la Play le meto y le meto un ventilador que tiene dos ventiladores aquí abajo ¿vale? tiene dos ventiladores lanzan el calor más hacia arriba ¿vale? bueno, pero la tiras de Lolito por ahí de las Tore que de cuando la camiseta que tengo de él seguimos por aquí el brazo este que es el micro el Blue Snowball ¿vale? yo esto lo bajo aquí entonces me quedaría una cosa así ¿vale? para que os hagáis la idea aquí está tu tío y bueno pues aquí llego yo pim pam me pongo aquí y esto es más o menos lo que yo veo mientras estamos en directo ¿vale? cámara Logitech Brio 4K esto nada esto es un haz de luz que lo mismo puedes regularle la temperatura el color ¿vale? la intensidad esto básicamente para que me veáis bueno, ahora lo apago un poco igual se ve hasta mejor aquí el monitor de la Play ¿vale? que también tengo aquí debajo un Mac Mini que es el que utiliza Mariscal esta es la cámara de la Play que la utilizo de micrófono para jugar a la Play bueno, aquí los cascos la funda de la cámara más cascos aquí tengo la GoPro que la utilizo de webcam secundaria esta digamos que es la principal la que he utilizado siempre y esta cuando quiero un plano más abierto el micro que os comenté Blue Snowball llevaré con él 8 años no sé cuántos llevo con él o sea es el único micro que tengo y de momento va bien y este es el Maquinón este es el iMac que es el que hace toda la magia ¿vale? este es el que manda el que comanda el que mueve el cotarro aquí abajo tengo unas tiras LED bueno, hay toda la centralita de cables ¿vale? básicamente ahí va todo enchufado y esto es la Stream Deck del gato también ¿vale? yo todo lo que tengo así de gadgets es todo del gato prácticamente todo del gato aquí pues ¿qué haces? aquí puedes configurar para manejar el OBS ¿vale? por ejemplo o para YouTube pues yo qué sé ver cuántos seguidores tienes cuánta gente o poner mensajes en Twitch también aquí bueno pues hacer esos directos que sea el Final Cut a Spotify a programas que necesites que está de cine porque esto te da mucha versatilidad el ratón es un Logi que me mandó Logitech en su día bueno, el mando que me preguntáis muchos en Instagram es un Nacon que de hecho va por Bluetooth también pero necesitas tener el lápiz ese que va ya enchufado ¿vale? es una pijada te lo manda todo junto y este iMac que ahora mismo os digo qué características tiene para que lo sepáis porque es un pepino de la hostia acerca de este Mac este iMac le metí ahí lo comprará un par de años a Prox y es el iMac Retina 5K de 27 pulgadas 4,2 gigahercios Intel Core i7 64 gigas de RAM la gráfica es una Radeon Pro de 580 la de 8 gigas y luego si no me equivoco de almacenamiento tiene 4 teras de Fusion Drive ¿vale? que es fusión entre HDD y SSD ya os digo la RAM son 4 núcleos de 16 gigas y la pantalla pues eso a 5K a 5K en 27 pulgadas que va de puta madre la grapa editar y todo y va de cine la clave es esto ¿vale? el gato HD60 Plus ¿vale? es la capturadora externa de aquí te llega la entrada de la Play le doy la salida al monitor para verlo yo y a su vez lo captura y esto de aquí ¿vale? a ver si lo enfoca ¿vale? esto que veis aquí el cam link esto lo que hace es transmitir la señal de la GoPro transformarla como que es una webcam ¿vale? te sirve para las cámaras que te hagas así tochas y te lo traduces esto es un máquina lo que pasa es que esta cámara que utilizo yo es vieja y no vale para eso todo lo que me hace es que meto entrada de internet y puedo sacar varias salidas por cable para no tener tanto wifi y bueno pues ahí tengo alguna para ti más este es para el segundo monitor este cable que tengo aquí aquí suelto esto es para el segundo monitor si necesito tener dos monitores en vez de uno o sea el de la Play el de la Play lo transformo en segundo monitor de aquí ¿vale? por ejemplo para cuando hice el directo de lo de Abel Ruiz que necesitaba mucha info pues lo movía y listo y nada más tíos nada más básicamente es eso cualquier duda que tengáis os la soluciono si queréis que haga un vídeo explicando para la gente que tengáis Mac y no sabéis con qué grabar o con qué hacer los directos o cómo pues os puedo hacer un mini tutorial si me lo dejáis abajo si me veo muchos likes a ver que sí que os lo puedo montar todo mucho más guapo y enseñaros muchas más movidas ahí en plan de guau tío porque esto pero escúchame que al final es una habitación normal lo que pasa es que el ordenador y la Play y todo conecta es lo que interesa el resto son pijadas friquismos y demás movidas así que si os ha volado el vídeo pulgar arriba suscríbete activa la campana déjame dudas lo que quieras y ánimo con la cuarentena locos yo pues aquí seguiré un abrazo gente y seguidme en redes sociales chao chau 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 ¡Gracias!